Bueno, continuamos con estas investiduras. Vamos a escuchar ahora a Armando de Armas. De Santa Clara, Cuba, yo tenía la esperanza de que fuera de Sin Fuegos, pero lamentablemente estoy decepcionado. Calaordenado escritor, periodista y filólogo, vivió en los duros márgenes de la sociedad cubana e integró el movimiento cultural independiente y derechos humanos que emerge en la isla a finales de los años 80. En 1989, el régimen lo encarcela por un acto de desobediencia cívica, pero logra fugarse antes de ser sometido a juicio. En 1994, tras sobrevivir a la persecución y al ataque con ráfagas de AKM por parte de las tropas guardafronteras, escapa de la isla en una embarcación junto a un nutrido grupo de amigos con los manuscritos de sus novelas, dos, La Tabla y El Caballero en el Tiempo, y la colección de relatos, Mala Jugada, publicadas en España las dos primeras y el segundo en Estados Unidos en el año 2008, 2013 y 1996 respectivamente, y que junto con el libro de cuentos, Carga de la Caballería, 2006, Estados Unidos, ha estado entre los títulos en español más vendidos en Miami. Su extensa obra incluye, además de narrativas, el ensayo, entre los cuales se destaca el libro Mitos del Antiexilio. Su discurso se titula Biología de la Democracia. Armando de Armas. Muchísimas gracias a todos. ¿Me oyen ahí? A la Academia por aceptarme, un honor. Normalmente no soy, no he sido muy amante de las academias, pero tratándose de esta Academia, no tuve más remedio que aceptar. Es un honor para mí, por las personas que la integran. Pedro, muchas gracias. A pesar de que tú no me ames tanto, fíjate que Pedro me ha cambiado el título de una novela, pero la buena noticia es que es mejor el título que ha puesto Pedro que el que tiene la novela. Así que en la segunda edición pondré ese título. Mi trabajo se titula Biología de la Democracia, 90 años después. Este es a la vez el título de un libro, que es del que voy a hablar, o el que voy a leer, y que digamos que este libro ya en 1927 trata el tema medular del problema no solo de Cuba, sino de los países al sur del río Bravo. Es la dificultad para acceder a la democracia. Y yo diría más a la libertad, que es en definitiva de lo que se trata. Que Ediciones Exodus, Miami, haya decidido publicar en 2017, Biología de la Democracia, del escritor cubano Alberto Lamar Sayer, Matanzas 1902, La Habana 1942, 90 años después de su primera y única edición en 1927, es un feliz acontecimiento que indicaría además un derrotero a seguir para el rescate de la memoria histórica y literaria dentro del futuro panorama cultural de la isla. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué un libro medular dentro de la historiografía isleña y continental es olvidado o más exactamente condenado al olvido por casi un siglo? Déjeme aclarar que el editor de ese libro está aquí hoy, que es Ángel Velázquez Calleja. Creo que fue, como dije al principio, un hallazgo realmente feliz que haya publicado este libro. Retomo. Me preguntaba por qué este libro no había sido publicado antes o por qué había sido olvidado. Por varios motivos, probablemente, pero el principal de ellos sería justamente ese que define la pregunta, medular, por ser un libro medular. Otro motivo sería que el autor es lo que se considera un intelectual de derechas, pecado imperdonable en el presente, pero que en Cuba, con esa anticipación al futuro que padecemos, lo era ya desde la época de la primera edición del libro, debido a un dramático escoramiento a la izquierda del pensamiento isleño, que, valga decir, estaría entre las causas primordiales que explican la imposición y aceptación de una dictadura de extrema izquierda por parte de Fidel Castro y sus seguidores a partir de 1959 y hasta el presente. Como he apuntado antes, en mi libro, Mitos del Antiexilio 2007. De entrada, el libro motivó otro libro en su contra, ya esto quiere decir mucho. Ha podido con entusiasmo decir el libro contrario por el resto de la intelectualidad isleña del momento. Ese libro en contra se llamaba Biología y la Democracia. del prestigioso profesor de la Universidad de La Habana, Roberto Agramonte, quien, por cierto, quien, por cierto, terminaría nombrado como ministro de Relaciones Exteriores en 1959 por un régimen que, paradójicamente, pareciera anticipado en el libro de Lamar Sayer unos cuantos años antes. Biología de la Democracia, es decir, el libro de Alberto Lamar, sostiene la tesis de la inviabilidad de la democracia en América del Sur. Lo que estaría determinado por el problema racial, o más exactamente, por el mestizaje racial del blanco, el negro y el indio, a duras penas convivientes en un espacio dado por la única razón de la fuerza. Lo que propiciaría la impreparación, el desorden y la desorientación política provenientes de los estadios tribales trasplantados arbitrariamente de allende de los mares u oriundos del continente y sometidos por la violencia en un escenario de inconmesurables en hóspitas extensiones geográficas que compelen más al descendimiento moral y a la anarquía que al ascenso moral y al orden. Medio bárbaro del que prestos se aprovecharán los más actos para devenir caciques, caudillos y finalmente tiranos de toda la haya que con el tiempo desaparecerán del entorno para dar paso a democracias formales en que, ya sin el dictador, permanecerán las dictaduras dentro de las que se seguirán manifestando los mismos impulsos ancestrales de cada etnia. En la conformación de lo que el filósofo español José Ortega y Gasset denominó compartimentos estancos en su análisis de los prolegómenos que darían después paso en su país a la guerra civil de 1936 en su emblemático libro La España invertebrada de 1921. Diagnóstico lamariano, es decir, de la mar, que con contadas excepciones acierta en la enfermedad que ha venido carcomiendo al sur del río Bravo desde la independencia al presente. Independencia que, como muestra Lamar Sire, parecería tener origen más en una comedia de enredos divinos que en un histórico plan humano. En verdad, algo similar al caso de un Cristóbal Colón que procurando llegar a la India termina descubriendo un nuevo mundo. O al de los artistas y pensadores del Renacimiento que procurando regresar a la edad antigua terminan arribando a la edad moderna. Esto explicaría también, ahora un paréntesis, no sé si tengo mucho tiempo, fenómenos literarios como es el realismo mágico o los de García Márquez o los reales maravillosos de Alejo Capetena inclusive, probablemente hasta el modernismo. Es decir, ese abigarramiento y esas contradicciones que a veces parecen juegos de niños. Así, un espíritu menos borbónico en América Latina, en América del Sur, perdón, y conservador entre el pueblo americano habría paradójicamente impedido la independencia del Imperio Español. Esa es la gran paradoja. Pues la imposición de José Bonaparte como rey constitucional y su proclamación como tal en Venezuela es lo que da pie al movimiento popular de oposición al bonapartismo que años después cristalizaría en la independencia, lo que se repite en México y simultáneamente con sus variantes en Buenos Aires. De modo que la guerra comenzada, cito, en 1810 era ajena a todo principio, no ya democrático, sino liberal. La Junta Patriótica de Caracas, destituyendo a Emparán, lo hizo en defensa de Fernando VII y en nombre del pueblo que un año después se declararía independiente de España, pero no de su monarquía. Biología, es decir, cito la obra, página 82. La diplomacia americana, 15 años después de iniciar la revolución, es decir, americana del sur, y consumada la emancipación, recorría Europa a la búsqueda de un monarca conveniente. Desde el francés, cito, duque de Orleans hasta el italiano duque de Luca, fueron señalados como candidatos. Cierra la cita. Página 84-85. El fracaso de tales planes, es decir, de la búsqueda de un monarca, se debe sólo a la genialidad y a la oposición de Simón Bolívar. Aunque el diagnóstico de la enfermedad hecho por Lamar Sayer es aceptado, hierra quizá al ver en la raza y en su mezcla la causa última que determina la misma, es decir, la enfermedad. El problema estaría, pienso yo, en que, aunque el autor procura desprenderse del pensamiento positivista, abro un paréntesis, que tanto daño hizo a los pensadores cubanos del siglo XIX y del XX, y que aún hace en el presente, es decir, en el XXI, cierro el paréntesis, no logra del todo su cometido, así, a pesar de ello, así, a pesar de su alejamiento del positivismo, quiero decir, así, nuestro hombre se alejaría del positivismo social, pero no del positivismo racionalista y cientificista que lo lleva dulcemente a los brazos del biologismo darwinista. De ahí, el título de la obra, por supuesto, en busca de las causas del fenómeno cierto de la incapacidad americana para la democracia. Y no es que la raza no sea importante, en el desarrollo moral, político y social de los pueblos, sino que, más importante que la raza, sería el entramado de la cultura que determina sobre esos pueblos. Y aunque, influido por el filósofo alemán Oswald Spengler, reconoce el factor cultural, la Marseilla no le da el merecido valor y prefiere detenerse en las causalidades de la superficie, en la apuesta por los pigmentos de la piel más o menos amalgamados en los desafueros y furores de la entrepierna esprayándose por los vastos territorios del sur americano. Pero, más allá de Spengler, tenemos al filósofo italiano Julius Ébola con su obra La raza del espíritu, donde, descreyendo de las diferentes investigaciones raciales emprendidas por las ciencias del siglo XIX y XX, por considerarlas falsamente objetivas, fundadas en una serie de dogmas asumidos en forma acrítica e incluso fanática, como el caso del evolucionismo de Darwin, especie de cientificismo novelado, se decanta por una raza del espíritu más que por una del cuerpo y señala, por cierto, esto es muy martiano también, y señala, cito, cito Ébola, la raza en sentido superior fue el signo de la nobleza frente al simple pueblo y fue justamente la nobleza la que anticipó la biología y la cultura racial. Lamar, por otro lado, no es que sea un pensador antidemocrático, sino que estima que, por las causas específicas del mestizaje racial mencionado ya, la democracia no sería viable en los pueblos americanos del sur, pero sí para Europa y Estados Unidos. Pues lo cierto es, idea, digo yo, dudosa esa, esta última, donde las haya, pues lo cierto es que nada más echar una ojeada desprejuiciada a la fecha 1927 en que se publica su libro Biología, veremos a una Europa apenas salida de la carnicería de la Primera Guerra Mundial que se apresta ni corta ni perezosa a adentrarse en la carnicería de la Segunda. Para esa fecha se había fundado el movimiento fascista de Mussolini en Italia y el nazista de Hitler en Alemania y avanzaban ambos indetenibles en pro de sus objetivos no precisamente democráticos. Y en el caso de Estados Unidos obvide el autor que lo que triunfa en este país no es precisamente la democracia sino la república constitucionalista que se sostiene más que nada en prevenciones contra la democracia contra las mayorías acéfalas que en todas partes cuecen habas. Cuecen al distinto en la hoguera inquisitorial nada más tener la oportunidad que da el poder de la cantidad de las cifras deshacidas así de lo alto por vía de las élites nobles o ennoblecidas que puedan guiarlas con pulso firme. Por si las dudas nada más mirar lo que ha venido ocurriendo en Norteamérica con el proceso de acelerada democratización que combinó en la presidencia de Barack Hussein Obama y la reacción a la misma que ha dado lugar a la presidencia de Donald Trump. Lamar Sayers 1900-1942 un hombre muy joven muy joven estima que para América Latina lo apropiado dadas las circunstancias de que y cito democracia ha sido la oportunidad política de los inferiores la relegación política del saber y de la incapacidad que predominan en las masas cierro la cita serían los regímenes presidencialistas dictatoriales o no que encarnen el aliento de las égites pulidas y emancipadas de las mayorías resolutas e irritadas idea que puso personalmente en práctica en Cuba con el apoyo al gobierno del general Machado y antes cuando se separó del grupo minorista con el que participó en la famosa protesta de los 13 en 1927 por sus diferencias ideológicas con el resto de los integrantes es decir fue expulsado del grupo motivo por el que el escritor Alejo Campertier lo llamó el traidor de los minoristas en un texto llamado un ascenso de medio siglo sin embargo Lamar Salles no fue el único en apoyar a Machado intelectuales como Gastón Vaquero Lidia Cabrera y Orestes Ferrara vieron en la caída del general el comienzo como efectivamente ocurrió no de la libertad sino de los problemas sin solución para la república y el declive hacia la incivilidad que llevarían a la infalta fecha de 1959 me salto un párrafo me cuentan que en la isla se apuran también al rescate de Lamar Salles en 2010 la editorial de Etas Cubanas publicó su novela La Roca de Pagmos pues razonarán que si lo viable para Latinoamérica es la dictadura ellos estarían en lo correcto en su posmarca de 60 años pero sinceramente estimo que la tendrán difícil en el uso teórico de la tesis Lamariana no ya por su máximo antimarxismo sino por su idea de que el poder ha de estar en manos de los hombres fuertes que encarnen el anhelo de las cimas con C de las cimas políticas y sociales y no por los que encarnen como en el caso de Cuba las cimas con S donde moran las pasiones de la masa mayormente dominada por las pulsiones alimentarias y reproductivas en tiempos de una clase intelectual inspirada por las musas nombradas comedimiento amordamiento aplanamiento y acomodamiento lo que viene a resultar especialmente patético en el caso cubano tanto en la isla como en el exilio la publicación de biología de la democracia cobra un especial significado debido a que la autora hace gala de pasarse por el forro de sus mismísimos riñones a esas nefastas musas y además de honrarse con las dos virtudes que a mi entender no han de faltar al verdadero hombre de letras evidencia y valor para contarla muchas gracias aplausos 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 Gracias.